¡Hola, hola, chicas! ¿Cómo están? Yo soy Karo y les doy la bienvenida a mi canal. Chicas, hoy vamos a estar probando los productos de una nueva marca, bueno, nueva que llegó aquí a Colombia, pero es una marca de Brasil que se llama Ruby Rose. Y bueno, yo creo que tanto ustedes como yo hemos visto todo el tiempo en redes sociales esta marca, que parece ser muy tentadora, muy llamativa, así que acá tengo mi cajita de productos Ruby Rose. Tengo que aclarar que ellos me enviaron la cajita, más no estoy obligada ni me están pagando por hacer este video, simplemente me la enviaron, yo les había mostrado algo por Instagram, así como por encima lo que venía, pero como tal apenas los vamos a estar probando el día de hoy. Como les dije, es una marca de Brasil que llegó acá a Colombia aproximadamente 6 meses y pues está como muy en el boom, todo el mundo hablando de la marca y pues hoy vamos a estar probándolos nosotros. Acá tenemos de todo un poco como para hacernos un look completo y pues comentarles mis opiniones acerca de estos productos por lo menos. Ustedes saben que en general todas las marcas, independientemente de que sea extranjera, colombiana, barata o cara, siempre va a tener productos súper top y productos no tan chéveres. En general, yo siempre he pensado eso de cualquier marca, o sea, no tiene nada que ver el precio, no tiene que ver nada, siempre pasa. Así que el día de hoy me voy a estar maquillando con todos sus productos y al final les estaré diciendo cuáles son o fueron los productos más top de la marca Ruby Rose que llegó a Colombia. No siendo más, ahora sí vamos a empezar. Entonces acá hay de todo un poco, creo que me mandaron todo menos sombras, entonces igual no importa, podemos hacer un look completo con esto y pues les voy a ir mostrando producto por producto porque yo ya les había mostrado por Instagram, si no me siguen por allá vayan a seguirme y me encuentran como Karen Makeup 13 y por allá les mostré como cada cosita que venía, pero no los he probado, incluso hay muchos que tienen todavía el paquetico, entonces mejor dicho me voy a poner a quitarlos primero el paquetico y me empiezo a maquillar porque si no, nunca acabamos. Entonces chicas, vamos a empezar con el primer, este que me enviaron se llama Skin Perfect, primer facial y pues nada, parece que está bien siliconado, ay, o sea, me salió como muy aguado, no sé si es así o es que a veces hay el... Ah, ok, a veces hay algunos productos como que están muy, o sea, hay mucho tiempo quietos por decirlo así, es como que agitarlos un poco porque luego les queda solo el líquido, pero ya, ya salió ahí. Bueno, es un primer siliconado y... ¡Auch! Se siente un poco... oleoso, es decir, para mi piel que es grasosa, no sé qué tanto me vaya a durar el maquillaje o qué tanto me vaya a gustar al aplicarme la base, pero deja la piel bonita, pero sí se siente... no es tan matificante. Bueno, vamos a ir a la parte de la base. Me enviaron la Liquid Foundation Natural Look en el tono beige 4 y bueno, pues yo cuando me enviaron la foto, pues por el color, más o menos me guié y dije, bueno, sí, ese puede ser un color mío, pero pues ustedes saben que una cosa es verlo en foto y otra cosa es cuando uno ya se lo aplica, así que yo espero que funcione. Por el tipo de nombre de la base, asumo que es una base más ligera, pues que no es tan matificante ni con tanta cobertura, pero bueno, ya lo veremos a continuación. Primero voy a sacarla. Es como en cremita, si no es líquida, es crema. Y pues me preocupan las bases muy cremosas, porque para mí normalmente las bases muy cremosas son más como para pieles secas, pero bueno, vamos a ver. Entonces me voy a poner punticos. Uy, miren acá tengo un barro como hace un mes. No está mal. Obviamente ahí lo ven y está más oscuro que mi tono de piel, pero es porque yo normalmente tengo el rostro muy pálido y el resto de mi cuerpo es más oscurito. Creo que no había necesidad de poner tanto, pero bueno. Vamos a ver qué tal. Espero. Tiene un olor. Esperen. Huele a algo. Esperen, ya les voy a decir. Tiene un olor perfumado, un olor floral. Ustedes saben que yo no soy muy amante de los olores florales, pero bueno, no está tan fuerte. Voy a aplicarme una parte con brocha para ver qué tanta cobertura tiene. Sí, tiene mucha, mucha cobertura. O sea, wow. Creo que definitivamente sí puedo hacer un tonito menos porque este tono está un poquito, digámoslo, más amarillito, que no me molesta para nada. Pero si llegara el caso la base se oxida o algo, pues voy a quedar muy, muy, mucho más oscura. Sí, está muy, muy amarilla para mí. O sea, tiene mucha cobertura, pero está súper amarilla para mí. Igual, este es el 4, probablemente el tono 3 sea mejor para mí. Voy a aplicar el otro lado con esponja a ver la diferencia. Ustedes saben que con brocha siempre va a quedar mucha más cobertura y con esponja va a quedar más suave. Y podríamos decir que la base tiene un acabado, una cobertura media y la pueden, digamos, convertir a una cobertura alta si ponen un poco más. Voy a poner un poquito más por el cuello porque como no está del todo de mi tono, igual ahorita lo arreglo con el corrector y los porcos. Voy a poner un trisito más en este granito porque se me fue. O sea, a pesar de que es una base cremosa, no la siento, pues, no es una base líquida, no la siento grasosa. Lo único es que de pronto el primer sí me gusta más matificante para que me cierre la zona de los poritos. Y el olor, el olor es a perfume floral. Ustedes saben que yo no soy muy amante de los perfumes florales, pero no está tan fuerte, entonces como que no es tan grave la cosa. De corrector voy a utilizar el Flawless Collection. Este que me enviaron es en el tono L1. Este se ve muy blanco y pues es un corrector líquido. Espero que me funcione para, digamos, ayudar a bajarle un poco el tono como en toda mi piel. ¡Wow! Este y este está demasiado blanco. O sea, me gusta porque obviamente los correctores tienen que ser más claros que tu piel, pero este está un poquito blanco para la mía. Yo diría que un tonito más estaría bien. Como no sé si se seca muy rápido, no lo voy a difuminar de una vez porque es un producto nuevo para mí. Digamos que tiene una cobertura ligera, no es como full cobertura este. No me voy a poner todavía en el párpado porque ahora que me arregle las cejas pues me voy a poner un poquito. Pero está bien porque todas estas personas que me preguntan que quieran un corrector que no sea muy pesado en esa zona para que no se les marquen las líneas, pues este podría ser una opción. ya con estos puntos de iluminación pues me puede bajar un poquito la tonalidad para no quedarme tan amarilla y pues ahorita con los polvos espero que también. Voy a poner acá y acá. Y de polvo pues me enviaron tanto el polvo suelto como el polvo compacto. Voy a utilizar el polvo suelto que se llama Bright Touch Setting Perfecting Loose Powder. Este dice uno light neutral. Entonces viene como números deben tener varios. Se ve acá un poquito oscuro. O sea, si este es el más claro no sé porque se ve un poquito oscuro. Vamos a ver. Bueno, así se ve. De pronto en la cámara lo ven más blanco por las luces pero acá se ve un poquito más más tono beige. Si me entienden no tan traslúcido. Entonces voy a aplicarme un poquito. Vamos a ver cómo me va. Uy, oigan, acá se siente el corrector súper ligero. Yo siempre me paso la manito, el dedito y no siento como que se me haya metido por ahí entonces está súper chévere. Sí, definitivamente está oscuro, miren. No, está como para ponérmelo en el resto de mi rostro pero no en esa zona. Esperen, trato de quitarmelo. Porque si no me va a quedar demasiado oscura. Y aquí siento que la base no me pegó mucho pero estoy casi segura que es el primer. El primer. Voy a utilizar este otro polvo el compacto para ver si es un poquito más claro. Gordy también está oscuro. O sea, están como un poco mmm... No sé, tienen un subtono rosadito y este es el medium 2. Ah, ok, ok, esperen que yo... Ellos me enviaron acá una paleta que es la Perfect Me y es una paleta que trae productos en crema y en polvo. Y acá hay un polvo light caramel y voy a utilizar este. De hecho, acá también hay algo que me llamó mucho la atención y es este que dice Light Perfect Glow es como un iluminador en crema y se me había olvidado. Yo dije me voy a poner un poquito así. ¡Ay! Está divino antes de sellarme la piel. Está hermoso. Miren qué bello. ¡Wow! Y hubiera probado este corrector también pero ni modo. ya me puse acá un poquito de polvo entonces se me haría un desastre. Oigan, este iluminador está divino. Esto obviamente al ser en crema toca ponerlo antes de sellar la piel. Voy a utilizar entonces ahora sí el light caramel y lo voy a poner. ¡Ok! Este ya es más para mi tono para iluminar. Y de paso voy a utilizar acá hay dos tonos para hacer contorno el deep caramel y el medium caramel. El deep es más cálido entonces es más como bronceador y el medium es más frío entonces yo me voy a poner el cálido porque pues me gusta más verme así tipo bronceada. Entonces voy a utilizar este deep caramel. Está súper bonito el tono me gusta miren. ¡Sí! ¡Sí! y con la brocha del polvo me difumino bien para que no me haga quedar muy marcado pues normalmente a mí cuando me hago así como que no me gusta mucho ni pervilarme la nariz ni nada con lo que sobra o sea con la misma brochita me la paso un poquito por acá porque es más un maquillaje natural y así. acá estoy pensando porque no ellos me enviaron un rubor que es este que se llama Soft Touch Bloss y es esta cosa espectacular pero para mí es demasiado claro y yo le hice el swatch y es divino pero como iluminador o sea es una cosa preciosa miren miren eso tan espectacular entonces yo siento que no sé como rubor como que no me va a quedar igual voy a hacer porque acá hay otra paleta de iluminadores miren esta lo linda que se llama Dark Sunset Highlighter trae cuatro ay miren también trae uno así en cremita me encanta que traigan cremita y tres iluminadores ya normal voy a tratar de utilizar este como rubor como dice ahí porque pues dice seis en uno blush vamos a ver de pronto mezclándolo con el contorno no se ve mal miren que lindo o sea está súper lindo como iluminador definitivamente pero para rubor me gustaría que tuviera un poquito más de color no pero está precioso miren ese globo tan hermoso miren en general o sea en sí los iluminadores que tienen están divinos o sea todas las paletas que he probado de iluminadores están brutales me encantan súper súper lindas miren me voy a poner un poquito de este polvito en el cuello del suelto que me quedaba oscuro como para emparejar más el tono de la piel del rostro que me quedó un poquito oscuro y no se vaya a ver mucho la diferencia bueno chicuelas miren está quedando súper lindo en serio me ha gustado mucho 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 voy a ir a la parte de los ojitos me voy a poner en las cejas me enviaron este kit que es un kit como en polvito se llama Ruby Rose Eyebrow Powder Kit bueno trae un pincelito pero ustedes saben que aunque se ve bien pero esto tan chiquito es difícil de utilizar entonces voy a utilizar el mío normal trae una cerita un corrector esperen voy a mirar bien si es cera o corrector y trae tres tonos un café cálido un café muy oscuro más frío y un tono como negro gris no eso es como un corrector eso es para corregir entonces voy a utilizar el café que es más cálido por mi tono de cabello espero que pigmente bien porque si es muy claro me tocaría utilizar el otro pero voy a ver ahí esperen me peino mis cejas o sea miren por ejemplo mis cejas son súper negras pero yo no me puedo poner el color negro porque cuando yo me ponga su negro van a quedar re negras y pues mis rasgos van a ver muy fuertes entonces pues no se ve bonito bueno si pigmenta de una les puedo decir eso me gusta wow está súper chévere pensé que de pronto por ser el más claro iba a pues como que no iba a pintar bien pero está súper recuerden que lo que son en polvitos pues quedan mucho más naturales las cejas sin embargo este para ser el más claro pues no está tan claro podríamos tener un color más clarito de pronto para las más rubias y así por acá por la colita de la ceja como yo no tengo mucho pelito me puse el color siguiente más oscuro como para que se me marque mejor porque pues la colita no tiene pelitos chicas me retracto lo que viene en la en el kit de cejas si es una cera no es corrector entonces es para ponerlo antes de la del polvito como para que les quede tipo pomada o sea lo pueden usar si les gusta porque les quede más marcada más profilada o si las quieren más naturales usan solo el polvito yo utilicé solo el polvito y recuerden que para que las cejas queden súper marcadas o más definidas pues deben ser como pomadas y eso esto es más más relajado entonces voy a poner el corrector normal un poquito porque no pusimos ahorita en el párpado o de madre me la llevé y con el pincelito voy a corregir y pues lo vamos a sellar con polvito o sombra pues lo que ustedes quieran y pues como no tenemos sombras voy a utilizar esta paleta de iluminadores para ponerme un poquito acá como de sombrita no sé cuál ponerme ahí voy a ponerme esta yo siempre voy como a la fija este es como un doradito voy a poner acá como entre el lagrimal y un poquito acá arriba y voy a mostrarle un poquito de la otra o sea esto es mínimo porque esto es un iluminador entonces no va a pigmentar tanto como una sombra listo tengo por acá un delineador pero la verdad ese no lo voy a estar probando en este video porque es un delineador en plumón y la verdad yo no soy muy amante del delineado entonces esto me gusta más hacérmelo con un tipo de maquillaje diferente así que luego se los mostraré por ahora voy a mover directo a la pestañina que es una de las que más me emociona probar es esta que se llama trópico extra volumen y miren el empaque lo lindo es demasiado bella veo que han sacado varias pero quiero ver miren trae un pincel mediano o sea es decir no es ni muy gordo ni muy flaco y las cerditas son de plástico trae un pincel normal ni muy grueso ni muy delgado y las cerditas son sintéticas entonces vamos a ver qué tal ahí espero acá no dice si esto es a prueba de agua no dice nada voy a poner la segunda capita súper chévere miren me las dejó súper largas o sea impactada muy muy bonita y pues chicas ya solamente me queda el labial por aplicar me enviaron un tono fuerte un tono escuro pero me encanta y este es el Ruby Rose Lipstick and Liquid Lipstick o sea viene una parte como un labial hidratante normal y una parte con un labial líquido entonces obviamente me voy por el labial líquido este es en el tono dice que es mate color número 288 voy a aplicarme el líquido ay está muy lindo pensé que era mucho más fuerte pero me encanta así este tono está divino siento que me combina con mi cabello huele súper rico como que me lo quiero comer hermoso o sea este color está divino oigan se seca de una Dios ni cuenta me ha dado pero no lo siento pesado me iba como y se me quedaron o sea no se seca de una es totalmente líquido no se siente como otros que ay mi madre pero no se siente pesado ni una capa gruesa ni nada me lo siento normalito solo que hasta que hago así me doy cuenta de que está totalmente seco bueno chicas entonces este fue el resultado final del maquillaje obviamente es algo súper natural súper sencillo porque no me maquillé los ojos no habían sombritas y pues realmente esto es lo que yo me hago casi que en mi día a día para concluir quiero contarles cómo me pareció cuáles fueron mis productos favoritos qué pienso de la marca y bueno quiero empezar diciendo que la marca se ve súper novedosa me gusta mucho todo el formato que manejan mis productos favoritos fueron sin duda el iluminador bueno el rubor iluminador el kit de cejas el labial y la pestañina sin decir que los otros sean malos porque no hubo ningún producto ah ok de pronto el que no me gustó tanto no porque sea malo sino porque mi tipo de piel grasa fue el primer porque el primer a no matificar y ser un poco más oleoso no me deja el que el resto de productos como base, correctores y polvo actúen bien y se absorban bien en mi piel así que eso es lo único pero creo que si tú tienes piel seca o una piel normal seguramente te va a funcionar súper bien solo que pues si son grasositas como yo ya saben ahí les dejo el dato espero más adelante poder probar las sombras porque veo que tienen unos unas rueditas súper chéveres me gustan mucho y luego que pruebe el delineador porque como les dije yo no soy muy amante de los delineadores les muestro y les cuento cómo me va en serio estoy impactada con el labial porque se ve que esto no se corre con nada o sea de hecho no transfiere nada absolutamente nada y no se siente en los labios creo que eso no hay las pestañas miren increíble otro detallito de algo que no me gustó mucho fue de la base el olorcito no es muy fuerte pero ustedes me conocen saben que yo soy como vida en particular con los olores florales pero gracias a Dios es suave o sea lo puedo tolerar no puedo decir como que ay no me la voy a poner porque huele mucho no es un olor suave entonces no está tan complicada la cosa simplemente les dejo ese dato para las que quieran saber así que chicas yo espero que les haya gustado este video no siendo más las invito o los invito si son nuevas o nuevos por acá para que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones también les invito a todas a que dejen su dedito arriba para que así YouTube les confirme que a ustedes les gustan este tipo de videos y les siga mostrando más contenido y revisen la cajita de descripción ahí les voy a dejar la lista de todos los productos algunos videos o códigos de descuento no siendo más les mando muchos besos un abrazo y nos vemos en el próximo video chao chao